El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedraita, confirmó la reaparición de plantaciones de cultivos ilícitos en el departamento, que hace más de un mes fue certificado por la ONU como territorio libre de coca. Desde 2014 no se registraba la presencia de sembradíos de coca en ese departamento. El último reporte era de 2013, cuando se detectaron ocho hectáreas que fueron erradicadas. El secretario afirmó que tras una denuncia se empezó un operativo por parte del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, recorriendo la ribera del río Samaná, que limita entre Caldas y Antioquia. El pasado fin de semana en dirección norte hacia Antioquia, pero en territorio caldense, se encontraron 50 metros cuadrados con pequeños cultivos nuevos, señaló. El hallazgo fue en la vereda del Congreso. El secretario manifestó que no se descarta que puedan haber nuevos cultivos, diferentes a los encontrados, ni que puedan haber cultivos del pasado que en las malezas o en el bosque estén y nadie los esté utilizando para algún fin delictivo. Piedraita aseveró que se busca seguir cuidando muy bien esa frontera de Caldas con Antioquia, porque pasando el río Samaná, es decir, en territorio antioqueño, sí existen muchos cultivos ilícitos, laboratorios de hoja de coca y presencia del ELN.